Bueno, para terminar y dar culminación a este evento, vamos con la presentación de la doctora Priscila Coerich. Tiene un doctorado en ciencias veterinarias de la Universidad Federal de Río Grande de Porto Alegre, en Brasil, con una maestría en diagnóstico genético y molecular de la Universidad Luterna de Brasil y actualmente es consultora de Segur Alimentaria de Latam Elanco. Digámoslo, desafortunadamente la doctora Priscila no nos puede acompañar virtual. Después de terminada la presentación, si tienen alguna inquietud o alguna duda, podemos enviársela al correo para que ella pueda contestarle las inquietudes que tengan en la presentación de ella. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Priscila, yo trabajo en Elanco y yo hago toda la parte del soporte técnico de Latinoamérica de la línea de vacunas. Agradezco por la invitación. En el día de hoy yo voy a hablar de las estrategias para el control de salmonella y mi desafío va a ser hablar de esa importante temática en un corto espacio de tiempo. Entonces, cuando miramos la producción avícola mundial, sabemos que Estados Unidos está en primer lugar y ahí tenemos Brasil y China, pero cuando estamos mirando los países de América Latina, tenemos México como principal productor, Argentina y Colombia. En el mundo tenemos 7.500.000 habitantes, esos son datos de 2019. Y en 2018 tenemos 821 millones de personas que no cuentan con suficientes alimentos. Tenemos en 2017 los datos de 150 millones de niños con deficiencia de crecimiento. Uno de cada 8 adultos en el mundo es obeso, que es más alrededor de 772 millones de personas. Y en 2050 tenemos 9.7 mil millones de bocas para alimentar. O sea, cuando miramos los países que están en toda la parte de Latinoamérica, vemos cuál es la importancia que nosotros tenemos con la parte de alimento, de la producción de alimento en el mundo. Cuando hablamos de salmonella, salmonella corresponde a un gran grupo de bacterias que no reconoce las barreras internacionales y que muestra poca especificidad del huéspede y de la que parece derivarse de una lista cada vez mayor de combinaciones antigénicas por las que se clasifican estos organismos. O sea, cada vez más vemos que los cerovares de salmonella solo aumentan y que debido a esas combinaciones antigénicas. Tenemos más de 2.600 cerovares de salmonella entérica que son conocidas y la gran parte puede infectar personas y causar la enfermedad en la gente. Si bien, salmonellosis en las personas se caracteriza principalmente por una enfermedad gastrointestinal autolimitada. Los casos graves ocurren y pueden conducir a una salmonellosis invasiva grave. Y un estudio ha reportado que 93.8 millones de casos de gastroenteritis debido a las especies de salmonella y cada año se producen 155.000 muertes en todo el mundo. Y sabemos también que los datos de Latinoamérica, de una manera general, son subestimados. ¿Qué quiero decir? Que cuando nosotros vamos, por ejemplo, estamos con una gastroenteritis y vamos al médico, en pocos casos que ellos piden, por ejemplo, exámenes complementarios para ver cuál es la causa de su gastroenteritis, si es bacteriana, si es viral y si es bacteriana, si es causada por la salmonellosis. Hay una gran proporción de los casos de salmonellosis humana que pueden estar relacionados con el sector avícola, tanto con la producción de carne, cuanto con la producción de huevos. Y la salmonella interitidis y la salmonella tifimuro son los dos cerovares más prevalentes en los casos humanos. Sabemos que en algunos países tenemos ya reportes de casos de salmonella infantes, en otros países como, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, que tenemos reportes de salmonella Heidelberg. Todavía, mismo hoy, aún en Tiritidis y tifimuro son los cerovares más prevalentes. Aquí tenemos en esta tabla el impacto de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la parte de los virus, la parte de las distintas bacterias. Aquí tenemos, por ejemplo, Campylobacter, la Escherichia coli y la parte de las salmonellas. Y ahí vemos, por ejemplo, que la salmonella no tifoidea causa la mayor cantidad de muertes y la mayor cantidad de años de vida perdidos o que sea y también años de vida ayustados por discapacidad. Que ese es el tiempo, por ejemplo, que una persona se enferma y hasta que regrese y que esté saludable. Cuando hablamos de la salmonella y los casos, por ejemplo, con resistencia a los antimicrobianos, también ese es un dato muy, muy importante, que la resistencia a los antimicrobianos causa 700.000 muertes al año. Y la Organización Mundial de la Salud considera que la salmonellosis es un patógeno de alta prioridad para la investigación y desarrollo de los antibióticos, porque es uno de los microorganismos en los que han surgido algunos serotipos resistentes. Y aquí tenemos, por ejemplo, la salmonella infantis, que siempre hay una relación de la presencia de la salmonella infantis y de la resistencia a algunos antimicrobianos. Y los organismos científicos y de salud pública, incluido la Organización Mundial de la Salud, recomendan que la vacunación de los animales de alimentación se incluya en las estrategias destinadas a reducir la resistencia a los antimicrobianos. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, que si estamos tratando, si estamos pensando en prevención o control de salmonella, el uso de antimicrobianos no sería una estrategia que deberíamos pensar. Uno, por la resistencia y dos, por el mecanismo de acción de las moléculas cuando están dentro de la ave. Si estamos hablando entonces de los tipos de salmonella, tenemos la salmonella galinarum y la salmonella pulorum, que son las salmonellas que causan la enfermedad e inmortalidad en las aves y que donde tenemos la relación con los problemas económicos. Que hizo entonces que veamos las pérdidas directamente en la granja. Y tenemos también las salmonellas que son zoonóticas, que yo hablé, que tenemos más de 2.600 cerovares, donde están la enteritides y la tifimurium, que por lo general no hay enfermedades en las aves ni caída en el rendimiento. O sea, a veces cuando detectamos una positividad en la pavada, no creemos que sea realmente positivo porque no hay pérdidas o técnicas, no hay aumento de mortalidad. Y entonces, porque son salmonellas que conviven de una manera muy bien con las aves. Entonces, todo aquello que, por ejemplo, la parte de los signos clínicos que hemos aprendido y que en el pasado veíamos en las pavadas, hoy en día no más. Decimos, por ejemplo, que este tipo de salmonellas son silenciosas en las aves. Todavía causa enfermedades en los humanos y hay también todo un problema económico y reputacional para la empresa, para los productores de pollo. Entonces, ¿cuál es la importancia? Tenemos aquí un problema de salud pública. Tenemos, por ejemplo, cuando tenemos brotes y también en casos individuales, está muy relacionado tanto con los huevos como con la carne. La parte del daño reputacional y a veces es muy difícil hacer esa matemática porque es difícil mensurar, por ejemplo, cuál es el daño para la marca directamente por un brote de salmonella. Pero aquí tenemos, por ejemplo, la parte de los productos contaminados que llegan al mercado y causan la enfermedad, los clientes que compran aves reproductoras infectadas o pollos de engorda infectados o pollos ponedoras, los daños posteriores debido a la contaminación, por ejemplo, de la incubadora, la diseminación de la gente en toda la planta, sea en la planta de beneficio o en la planta incubadora. Tenemos también acá otros custos que es, por ejemplo, la reducción de la confianza del cliente, la reducción de las ventas, la prohibición de exportaciones, el tiempo de descanso sanitario prolongado, porque cuando tenemos paradas positivas o cuando tenemos una contaminación, por ejemplo, en planta de incubación, en planta de alimento, tenemos, por ejemplo, todo un procedimiento de limpieza y desinfección. Y cuando hablamos de granjas, del tiempo de descanso, que es distinto de cuando comparado, por ejemplo, a pavadas o cuando no tenemos la contaminación por salmonellosis. Y aquí, como yo hablé, los altos costos de limpieza y desinfección, porque no es solo el tiempo de descanso, todavía también los procedimientos que tienen que ser más expresivos de limpieza y desinfección. Las rutas de infección. Entonces, aquí es un punto que a mí me gusta mucho, porque si cuando pensamos, por ejemplo, de la parte de la granja, de las reproductoras, sea de las abuelas, de las reproductoras, cuando yo tengo un brote, cuando yo tengo una positividad, el impacto que yo tengo, por ejemplo, en toda la producción hasta la parte del producto terminado. ¿Qué quiero decir? Que una abuela que está siendo producida en este año, tiene su impacto para dos años adelante. Entonces, si yo tengo que hacer el fusil sanitario, si yo tengo que hacer el sacrificio de una pavada, de un lote, yo tengo un impacto muy grande en dos años adelante. Y todos nosotros estamos viendo que están faltando reproductoras, que están faltando poitos de un día, o sea, aquí no podemos tener fajas. Y si estamos viendo, por ejemplo, en los números, y aquí nosotros veíamos, por ejemplo, que para cada un millón de abuelas que son producidas, el impacto que tenemos aquí en los pollos de engorde. Entonces, que son 66 billones de pollos de engorde que dejan de ser producidos. Si yo tengo, por ejemplo, un millón de abuelas que sean positivas, o también podemos ver, por ejemplo, si yo tengo una pavada que es positiva, cuál es el impacto que yo voy a tener en pollos de engorde. Y ahí yo puedo también hacer el cálculo para los productos terminados, o sea, en toneladas de carne que dejan de ser producidos. O que yo estoy produciendo, dependiendo, por ejemplo, de la regulación de cada país que yo estoy produciendo, que es positivo, y cuál es, por ejemplo, el riesgo que yo voy a tener con el consumidor, y también, por ejemplo, para mi marca y mi reputación. Entonces, si hablamos de infección de salmonella, y aquí es la temática de mi charla de hoy, sabemos que en salmonella no hay un polvo mágico, y que tenemos que trabajar salmonella con un enfoque holístico. ¿Qué quiero decir? Que son distintos pilares donde trabajamos prevención y control de salmonella. Y aquí, los dos principales son la parte del ambiente y la parte de la ave. Cuando yo hablo de la parte del ambiente, yo tengo como concepto que son intervenciones generales donde está muy orientado a reducir la presión de la infección y prevenir la entrada de salmonella en la granja. Y cuando yo estoy pensando en la ave, yo tengo como concepto que son intervenciones específicas donde yo quiero preparar mi ave con su sistema inmunológico para prevenir la diseminación a otras aves susceptibles. Y aquí yo tengo, por ejemplo, la vacunación, el diagnóstico y monitoreo, y la parte del manejo nutricional. Entonces, no hay como pensar, trabajar, trabajar o hablar de salmonella y no hablar de ese enfoque holístico. Aquí, a mí, yo creo que es muy importante hablar de la parte del manejo nutricional porque sabemos que más del 90% del sistema inmunológico de una ave está en la parte intestinal. O sea, yo tengo que tener un intestino saludable para que todas mis acciones, como por ejemplo, la parte de vacunación sean efectivas. Entonces, no hay como trabajar las cosas en separado. Y ahí, empezando con la parte, por ejemplo, de la parte ambiental. Y eso es un punto que a mí, yo también creo que es muy importante que son las personas. Aquí yo tengo ejemplos, por ejemplo, de cuáles son las barreras de higiene que la gente debe tener y debe mantener cuando hace su trabajo. Aquí el ejemplo es de la granja, pero eso sirve para todos los puntos. Por ejemplo, tanto para la planta de procesamiento, la planta de beneficio, cuanto para la planta de incubación o que sea la planta productora de alimentos. Entonces, solo para que ustedes sepan, el uso de la ropa de protección fuera de la granja aumenta el riesgo de salmonella hasta cinco veces. ¿Qué quiero decir? Si yo estoy con la gente trabajando que tiene esa ropa de protección dentro de un galpón y que sea negativo, todavía nosotros sabemos que no trabajamos de una manera que sea totalmente estéril. Entonces, si esa persona tiene un contacto con alguna cosa que esté contaminada, que esté positiva para salmonella, ese riesgo de hacer la transferencia de la contaminación de fuera para adentro es aumentada en cinco veces. Cuando hablamos de los zapatos, de las botas, entonces se detectó salmonella desde los estudios de 11 hasta casi 40 por ciento de positividad en las botas mostradas. Y si pensamos que la salmonella galinal puede sobrevivir en la ropa por un tiempo largo, ese tiempo es alrededor de 241 días. O sea, eso es una barrera que es muy, muy importante y a veces la gente que trabaja con nosotros no tiene ese conocimiento y no tiene, como voy a decir, la claridad de la gravedad que es, por ejemplo, tanto la parte de las ropas, cuanto la parte de los zapatos. Aquí yo quiero compartir con ustedes estas imágenes que, ah, pero es muy difícil hacer, por ejemplo, la higiene de las botas porque son de difícil limpieza y yo no tengo tiempo porque yo tengo que hacer mi actividad fuera y dentro de los galpones. ¿Cómo que yo puedo hacerlo? Aquí lo que quiero compartir con ustedes es que las medidas, los procedimientos son muy más importantes que el tipo de zapato, de calzado que yo tengo. ¿Por qué? Porque aquí vemos, por ejemplo, que mismo si en ese estudio, en ese tipo de calzado, todavía que no estaba limpio, tenemos un grado de contaminación tan alto en ese tipo de calzado que sí tiene una limpieza más difícil. Y al mismo tiempo, por ejemplo, aquí tenemos con ese tipo de calzado que sería supuestamente más fácil, de más fácil higienización. Todavía en comparado con eso, si hacemos el procedimiento de una manera correcta, también conseguimos tener, por ejemplo, casi equilibrio de contaminación. Y esa imagen es para compartir con ustedes la parte de las manos. La importancia que tenemos de la higiene de las manos. Ah, pero yo estoy, por ejemplo, haciendo el manejo de huevo todo el día. Oye, aquí, ojos. ¿Por qué? Porque si yo estoy con algunas gallinas que son positivas y que están eliminando salmonella y mismo, por ejemplo, que yo no tenga detectado, yo voy a ser la gente de contaminación, por ejemplo, de los huevos que estén positivos para los negativos. O sea, yo tengo que hacer la higiene de las manos de tiempos en tiempos. Si no, sabemos que las manos son puntos muy importantes de contaminación. Aquí este dato es un dato muy importante porque hace hace mucho poco que decíamos que tanto la salmonella pulorum, cuanto la salmonella galinaron, eran especies específicas. ¿Qué quiero decir? Que estaba solo en las aves. Y ahora no sabemos que la salmonella pulorum tiene ocurrencia natural en chimpancés, conejos, cerdos, sojos, perros, vacas y ratas. Y la salmonella galinaron ha sido recuperada por 121 días de heces de ratas infectadas artificialmente. Aquí es un punto muy importante. siempre supimos que el control de ratones era muy importante y es muy importante para mi sistema de producción. Todavía no teníamos el conocimiento que la salmonella galinaron y pulorum conseguían hacer la multiplicación en las ratas. Y aquí ese dato es un dato muy importante. Cuando hablamos de moscas y ratones, sabemos que una mosca puede viajar por 32 kilómetros en 24 horas. Y que la salmonella Heidelberg, la salmonella Infantis, la salmonella Interitides, tiene muchos estudios donde ha sido detectada en moscas domésticas. O sea, sabemos que nuestro sistema de producción, no solo en Colombia, pero en todos los países de Latinoamérica, y aquí yo siempre cuando hablo de Latinoamérica, incluo Brasil, son sistemas de producción que son muy intensivos. O sea, que tenemos, por ejemplo, producciones de reproductoras muy cerca de ponedoras en algunas regiones. Y también de pollos. Entonces, aquí, ojos, porque sí, yo puedo contaminar una pavada por las moscas. Entonces, ese es un control muy importante. Y otro punto, que un par de roedores en tres años pueden producir una descendencia de veinte mil ratones. Entonces, esos son números que son muy, muy importantes y que si, a veces, las personas tienen una cierta resistencia de pensar que hacer toda la bioprotección de una granja, de una planta. Ah, pero ¿será que eso es importante o no? Aquí, con los datos, vemos que sí, es muy importante trabajar con toda la parte de la bioprotección. Cuando hablamos de los afetobios, entonces, los estudios nos dicen que en la parte del adulto, la salmonella puede sobrevivir por nueve semanas y en la parte de la larva, por más de siete semanas. Entonces, aquí es otro punto importante porque de nada va a adelantar que yo haga toda la parte del descanso sanitario si yo no hago el control de los afetobios. Entonces, cuando pensamos en lo que quiero, cuál es mi objetivo de la parte de la salmonella, es que cuando yo pienso en limpieza y desinfección, el objetivo es reducir la presión de infección y interrumpir la cadena de contaminación. Y ahí la salmonella puede sobrevivir cincuenta y tres semanas en el pueblo, más de veinte y seis meses en la cama fina, heces secas y en galpones despoblados. Por eso que cuando yo tengo un galpón que es positivo, es tan difícil de volver ese galpón a un criterio de negativo. La salmonella resiste de uno a cuatro años en las plumas, que eso es otro punto de control cuando hablamos del descanso sanitario. Superviven en la cama de 10 a 40 días y alrededor de los aviados por 280 días. Es eso. Por eso la importancia de la limpieza, de la desinfección o del procedimiento que ustedes quieran adoptar en la parte de los zapatos y de las botas. Porque si yo quito la salmonella que está dentro del galpón y yo estoy enviando para fuera del galpón, cuando yo hago el alistamiento, yo voy a contaminar el galpón una vez más de fuera para dentro. Por eso que los procedimientos son muy importantes. Entonces, hablando de limpieza y desinfección, la limpieza es la eliminación del material orgánico y la desinfección es la eliminación de los microorganismos remanescentes. Aquí quiero decir, la limpieza consigue reducir 90% de la contaminación y la desinfección va a reducir de 6 hasta 7%. Entonces, si yo tengo que escoger, por ejemplo, si yo voy de una manera muy trivial, si yo tengo que escoger entre ducharme o utilizar un perfume, yo voy a escoger ducharme. Porque es aquí donde yo voy a reducir de una manera muy significativa la contaminación. Por eso que la limpieza es tan importante cuando hablamos de contaminación por salmonellosis. Si vamos a hablar ahorita de los tipos de vacunas, ustedes se recuerdan que en la otra guía, cuando yo empecé la charla, yo hablé que tenemos entonces las intervenciones generales que están enfocadas para el ambiente y las intervenciones específicas donde estamos enfocados en las aves y que yo reforcé la parte de la salud nutricional, de la salud intestinal. Y ahorita entonces yo voy a hablar del pilar que es muy importante, que es donde yo preparo el sistema inmunológico de la ave para las posibles contaminaciones que puede tener, porque yo acabé de hablar con ustedes de cuánto la salmonella es resistente en las plagas y en el medio ambiente. Por eso que la vacunación es una herramienta que es muy importante cuando yo pienso en toda la parte de la prevención de salmonella. Y aquí tenemos de una manera muy básica dos tipos de vacunas que son las vivas y las inactivadas. Y ahí es que, ah, pero Pri, ¿tú quieres decir que una es mejor que la otra? No. Para mí las vacunas son complementarias. Hay ventajas y desventajas en cada uno de los tipos de vacuna. Aquí, si hablamos de las vacunas vivas, yo pienso que una ventaja muy importante es que yo puedo utilizar la vacuna desde hace el primer día de edad, o sea, no voy a tener una ventana de desprotección. Y sabemos, esos son datos que también son públicos, que un pollito bebé necesita de una cantidad diez veces más baja para contaminarse do que un pollito de siete días. O sea, cuanto más temprano yo haga el estima inmunológico de mi ave, más chances de suceso yo voy a tener para todo mi programa. El método de aplicación de las vacunas vivas son por agua potable. El inicio de la inmunidad son pocas horas después de la vacunación a través de mecanismos no específicos. Porque sabemos, yo no voy a tener tiempo para detallar, pero sabemos que tenemos algunos tipos de estímulos inmunológicos y tenemos la parte de la inmunidad innata, que son mecanismos no específicos. Entonces, 24 horas después de la aplicación de la vacuna, yo tengo ese efecto de inhibición de la colonización. Y eso es un punto muy importante. Todavía yo voy a tener la parte de la consolidación de la inmunidad local a través de las IGA secretoras después de 15 días. Y otro punto muy importante, que es la parte de la inmunidad mediada por células a través de la CD8, que es eso que va a mantener la memoria inmunológica hasta el fin de la vida de la reproductora. Entonces, esos tres mecanismos de acción son muy importantes cuando pensamos de cómo yo voy a tener la complementariedad y el estímulo inmunológico de una manera efectiva. Entonces, la parte que es donde están envasadas las vacunas vivas, que es la producción de las IGA secretoras. Ese punto es crucial porque aquí, con esa producción de las IGA, yo voy a tener una neutralización de la parte de la salmonella. Por ejemplo, que la ave puede tener contacto al pico antes de que ingrese la pared intestinal. O sea, yo consigo hacer una neutralización ahí en la parte del lumen intestinal. Y por eso que hay muchos investigadores que hablan que cuando estamos utilizando vacunas vivas en la pavada, no solo estamos vacunando las aves, pero también estamos vacunando el medio ambiente, porque la ave va a estar excretando un número cada vez más bajo de salmonella de campo en el medio ambiente. Aquí, cuando hablamos de las vacunas inactivadas, normalmente son vacunas que se utilizan a partir de la ochava semana de vida y tenemos que revacunar a las cuatro semanas después de cuatro semanas. Son vacunas que son por vía injetables y que van a hacer el estímulo de la inmunidad humoral con la producción de altos niveles de IgG y IgM. Entonces, ah, cuando yo hablo que las vacunas son complementarias por eso, yo no puedo pensar en un programa donde yo no tenga ese estímulo de las IgA secretoras y que también yo voy a tener el booster con las vacunas inactivadas a través del estímulo de la inmunidad humoral a través de las IgGs y IgM. Cuando hablamos de salmonellas vivas, vacunas vivas de salmonella, y aquí también yo voy a pedir puntos de atención, ojos, porque las vacunas, cuando yo comparo vivas con inactivadas, sí tenemos conceptos que son estandarizados. Todavía cuando estamos viendo en los detalles, ah, todas las vacunas vivas de salmonella son similares, no. Las vacunas tienen sus características y aquí que es importante que ustedes cuando van a decidir, ah, cuál es la vacuna, cuál es el programa que yo voy a utilizar en mi granja, en mis reproductoras, yo tenga el conocimiento de cómo es el comportamiento de las vacunas, mismo si estamos hablando dentro de las vacunas vivas, y es lo mismo si estamos hablando de las vacunas inactivadas, porque sabemos que en las vacunas inactivadas, por ejemplo, tenemos distintos adirruvantes, distintos modos de fabricación y que hacen diferencia en los estímulos inmunológicos. Pero, volviendo aquí para las vacunas vivas, hay vacunas vivas para vacunar ponedoras y reproductoras frente a salmonella enteritides y tifimurio, sin embargo, no existe una vacuna universal contra salmonella que brinde protección contra todos los cerovares. Y aquí, ojos, porque eso no existe, no existe, por ejemplo, una vacuna que va a ser efectiva contra todos los tipos, los cerovares de salmonella, o no existe, por ejemplo, un prebiótico, un probiótico. Entonces, por eso que es importante ver cuáles son las herramientas que hay, que están disponibles en mi realidad, en mi mercado, y ahí yo voy, conociendo mi epidemiología, a trabajar con los distintos tipos de herramientas. Las vacunas vivas ofrecen cierta protección cruzada contra otros cerovares, y aquí es un punto muy importante cuando ustedes van a hacer la escoja de cuál es la vacuna que ustedes quieren utilizar, y la protección homóloga está ampliamente aceptada, y tenemos que ver con cuidado la protección heteróloga. Entonces, lo que quiero decir es que cuando ustedes van a escoger, que pidan cuáles son los artículos científicos que brindan, por ejemplo, con la información de la protección heteróloga para los cerovares de una manera general. De acuerdo con la OIE, para una vacuna viva ser aceptada en términos de seguridad y eficacia, algunos requisitos tienen que ser aplicados. Y aquí, por ejemplo, las vacunas vivas no deben persistir en el tiempo, en aquellos animales vacunados o transmitirse a los huevos. Eso es un punto importante, porque es de conocimiento que, como yo hablé, que hay distintos productos, que hay algunos que persisten en el medio ambiente, y eso no es una cosa deseable para una vacuna viva. Entonces, la supervivencia prolongada puede presentar un peligro medioambiental inaceptable. Ah, pero tú quieres decir de reversión de patogenicidad, no solo de la parte de reversión de patogenicidad, pero también la parte, por ejemplo, que si yo tengo una vacuna que la cepa vacuna se permanece por mucho, por un tiempo largo en el medio ambiente, puede ser que si mis aves están inmunodeprimidas por alguna u otra razón, ellos pueden infectarse con la cepa vacuna porque hay esa persistencia en el medio ambiente, y también porque puede, por ejemplo, tener una interferencia con mis sistemas de mostreo y de monitoreo. Entonces, lo que deseamos de una vacuna es que no persista en el tiempo. La eficacia, entonces, las vacunas de Salmonella por sí solas no pueden erradicar la enfermedad, sin embargo, deben aumentar el umbral de infección, reducir el nivel de excreción y reducir la transmisión a huevos. Puntos muy claros. Entonces, cuando pensamos en infección por Salmonella, tenemos las razones epidemiológicas, que las aves de corral son la fuente principal, tenemos muchas fuentes de infección y la resistencia a los antibióticos. Nuestra cadena de producción es muy compleja. Yo hablé aquí de las plantas, yo hablé de las granjas. Todavía, por ejemplo, tenemos toda la gente que está involucrada y también tenemos, por ejemplo, la parte de los transportes. Entonces, es muy compleja nuestra cadena de producción. Tenemos las razones inmunológicas, donde queremos reducir la colonización de los órganos, reducir la excreción al medio ambiente y la contaminación de los huevos. Y las razones económicas, donde sí, cada vez más tenemos que estar muy preocupados con las devoluciones en supermercados, las sanciones de la autoridad. Por ejemplo, ustedes saben que el fusil sanitario es una práctica frecuente en algunos países. El sacrificio de la pavada, las barreras de comercialización, por ejemplo, acciones, huevos y la reputación deteriorada. Entonces, tenemos acá tres razones muy importantes cuando pensamos en salmonella. Y para cerrar, entonces, pero PRI, la salmonella sobrevive por un tiempo largo en distintos tipos de plagas de medio ambiente. ¿Cómo que yo voy a hacer para tener una efectiva prevención o un efectivo control? Todas las personas tienen un papel que desempeñar. Toda la cadena tiene que estar involucrada. Y yo tengo que conocer mi enemigo. Yo tengo cada vez más, cuando yo conozco al enemigo, yo consigo tener acciones que son asertivas, que sean puntuales o sistémicas, pero que yo voy a ver el resultado en el fin de día. Y aquí el mensaje que yo quiero dejar con ustedes es que el número de muestras es importante, el tipo y la frecuencia, dependiendo de la prevalencia que yo estoy trabajando. Si yo tengo una baja prevalencia, yo tengo que aumentar mi número de muestras. Y también yo tengo que estar preocupado con el tipo. Yo quiero encontrar o yo no quiero encontrar. Y con la frecuencia. Y si yo tengo, por ejemplo, una prevalencia que es alta, ahí yo puedo trabajar, por ejemplo, con los programas que son preestablecidos. Pero si no, yo tengo que tener mi propio programa de monitoreo. Para cerrar entonces, aquí es una citación de nuestra colega Marta Pulido, que es unánime para todas las personas que trabajan con la prevención de salmonella y con los investigadores que están todo el tiempo generando datos con salmonella. Que cuando se habla del control de la salmonella deben contemplarse conceptos integrales basados en un diagnóstico adecuado de cada situación logrado a partir de un programa de monitoreo constante. requiere de un trabajo intenso con excelentes programas de bioseguridad, vacunación y mejoras en conceptos de bienestar animal. Entonces, es el concepto holístico que de una manera muy breve, yo a mí me gustaría de compartir con ustedes en esta charla. Gracias, estoy a disposición para preguntas, dudas, comentarios e inquietud. Por ahora me despido de todos los participantes. Ojalá que yo tenga la oportunidad de estar con ustedes de una manera presencial. Y saludo a todos.